Y ahora les vamos a contar la historia de una joven recuartense que se presentó en las Olimpíadas Nacionales de Historia y no solamente se presentó y concursó, sino que además ganó. Así que le vamos a dar la bienvenida ya a una amiga de la casa, Annaluz Díazer, quien es estudiante del Cristo Rey y nos va a contar entonces esta hazaña. Hola Annaluz, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, decíamos ya casi una amiga de la casa porque estuvimos charlando con vos también hace muy poquito nomás cuando te presentabas al concurso del Balseiro y esta vez te presentaste, como decíamos al comienzo, a la Olimpíada Nacional de Historia con un cuento que habla también sobre la Revolución del Parque, lo que pasó con Leandro Alem y ganaste. Así que contanos primero, ¿cómo es una Olimpíada de Historia? Bueno, primero que nada se abrieron estas convocatorias a las Olimpíadas. Mi docente Mariela Peralta me hizo llegar la invitación y bueno, al ser en un contexto, digamos, de pandemia, al ser todo virtual, se abrieron solamente las categorías de cuentos históricos, en la que participé yo, la categoría de audiovisuales y dos categorías de investigación. Así que bueno, digamos, no existió en esta oportunidad el examen convencional que se abre todos los años, sino que bueno, al ser en este contexto virtual se abrieron categorías diferentes y bueno, yo envié mi cuento y digamos, de ahí en más, esperamos unos meses y bueno, comunicaron que mi cuento había sido seleccionado junto con otros cuatro del país para participar en las finales. Buenísimo, Ana Luz. ¿Y cómo sigue el proceso? Bueno, ahora en realidad, nada, yo la semana pasada tuve la oportunidad de defender mi cuento ante el jurado, al igual que todas las otras categorías y el viernes fue la final, perdón, fue la ceremonia de clausura, digamos, y de premiación, en la que bueno, comunicaron que mi cuento había sido el ganador, digamos, que mi cuento ganó. Así que nada, ahora ya estás, digamos, ya gané. Ya ganaste todas las instancias. Te pregunto por la, justamente lo decíamos, el tema de tu cuento tiene que ver con la revolución del parque. Digo, la temática era libre, ¿cómo elegiste ese hecho en particular al personaje, digamos, Leandro Alem también? ¿Cómo fue que lo escogiste? Sí, bueno, la condición era elegir algún hecho o suceso que estuviese, digamos, de historia argentina entre 1880 y el presente. Así que teníamos bastante para elegir. Y yo decidí ir por algo un poco más alejado del siglo XIX, digamos, como fue esta revolución del parque, que fue un hecho muy importante en la historia de nuestro país, ya que se trata del germen del partido político más antiguo de nuestra historia, que es la Unión Cívica Radical. Claro. Y bueno, nada, decidí tomar este desafío de narrar algo que no fuera tan conocido, que estuviese un poco más alejado en el tiempo. Y nada, la verdad es que estoy muy contenta y además mi historia fue la única en la final, la única contextualizada en el siglo XIX. Así que nada, con eso me siento muy feliz. ¿Qué significa este Mejor Morir Luchando? Que es el título del cuento que elegiste. Contanos un poco, adelantanos. Quizás después podamos leer el cuento que hiciste. Pero, ¿cómo vas construyendo la narrativa de este personaje? Bien, bueno, en realidad yo decidí, como dije, tomar a Leandro Alem como narrador. La verdad es que me gustaba la idea de narrar en primera persona, ¿no? Para meterme un poco bien en lo que es los pensamientos y sentimientos de este personaje. Y el Mejor Morir Luchando surgió más o menos cuando iba a la mitad de la historia escribiendo. Y se me ocurrió esta frase porque la verdad que creo que resume y engloba a la perfección lo que fue la vida de Alem. Y todo, digamos, todo ese gran ideal de libertad que él persiguió y que al fin y al cabo murió luchando por eso. Y hasta el último día de su vida no se alejó de ese objetivo y de esa misión, ¿no? Por eso ese Mejor Morir Luchando que me pareció que le daba un cierre perfecto a la historia. Bueno, Ana Luz, vos sos un claro ejemplo de que justamente este año no estuvo perdido, de lo que se pudo hacer este año en la educación también, mediado por virtualidad, sabiendo las dificultades que conllevó toda esta situación. Pero bueno, un gran orgullo para todo Río Cuarto, para tu colegio, que dos veces también se consagró ganador en esta Olimpiada de Historia. Y bueno, a seguir adelante entonces que vas por muy buen camino. Un abrazo grande y gracias por atendernos básicamente. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.